¿Qué es la subregión? El 17 de enero firmaron un acuerdo, un acta, perdón, de paralización momentánea de OVU, porque todavía no estaba el dinero destinado para esta obra, ¿no? Pero ahora me dicen que ya el dinero está, entonces van a ver la mejor forma de que este colegio se construya, por lo menos la voluntad está. Como dice la asesora legal, ella comenta que hay tres salidas, ¿no? Porque yo le pregunto qué pasaría si reciben el contrato del constructor y este va a juicio. Eso va a entrampar, va a demorar. Me dicen que hay tres salidas, esperemos que sean las más correctas, ¿no? Y que sobre todo como la población beneficia, en este caso los alumnos del Colegio Belaunde tengan su obra por lo menos este año. ¿Hace cuánto tiempo ya los alumnos de Belaunde vienen estudiando en otras instituciones y tienen este problema? ¿Cuántos años ya? El 2013 fue demolida la obra y las aulas que fueron construidas allá donde estamos solamente fueron por un periodo de 10 meses, son 6 años. Imaginen las condiciones que estamos trabajando allá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tres fases que, de otra manera, si reciben el contrato, qué pasaría, si yo todas las cuales también podría ser? Claro. Bueno, no me ha mencionado, pero dije que ya los ingenieros han hecho todos los estudios técnicos necesarios para que esta obra, ya con el presupuesto dado, se termine este año. Pero una vez más creen autoridades, ¿no? Porque realmente han pasado varias autoridades. Pero por lo menos no me hicieron contacto porque ya está el presupuesto, ¿no? La voluntad política ya se dio al asignarle el dinero a esta obra que nació sin presupuesto. Entonces, eso es lo más importante. Ahora esperemos, jueves, que con toda la ayuda técnica que tenga y la ayuda legal se llegue a la mejor salida posible. ¿Cómo sería beneficiar, rescindir el contrato a la constructora, dejar de lado? Bueno, mira, yo en realidad en puntos legales no puedo opinar, ¿no? Eso será entre la constructora y la subregión o la región. Por lo demás, no sabría si sería una buena solución porque ya ustedes ven el constructor sin dinero, todo lo que ha avanzado. Pensaría que se llegue a una mejor solución para que no se vayan afectados ninguno de ambas partes, ¿no? Las dos partes sean beneficiadas. ¿Y a cuánto avanzaba esa serie más o menos, doctor? ¿Cuánto por ciento? Sí, en el hecho ya está en un 25 por ciento. No, que avanceo. ¿Ya tiene ya, por ejemplo, paredes? ¿Ya tiene el cerco perimétrico? Claro, los laboratorios que están acá, en la mano derecha, ya está techado en los pisos. Acá iban a techar, pero por falta de presupuesto dejaron. El cerco perimétrico ya está en casi todo. Entonces, sí hay un nivel de avance, digamos, que se puede notar, ¿no? Que toda la policía puede ver. ¿Qué se le pide definitivamente al gobernador? Al gobernador, bueno, agradecerle por ya haber asignado el presupuesto y que tome la mejor decisión, ¿no? Que toda su plana técnica, su plana legal, se evoque en este colegio. Es una obra, creo, de un colegio emblemático, una obra importante. Estamos en el centro de Chimbotas y sobre todo la población beneficiada, que son los estudiantes. La juventud chimbotana que espera con ansias de que el colegio sea construido. ¿Para recuperar los alumnos? Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.